Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Buenos días amigos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a ver el procedimiento de toma de muestra y procesamiento de muestras en laboratorio para la extracción de ADN y secuenciación de ADN de muestras de la Antártida. Lo primero que hicimos fue tomar las muestras de agua utilizando la roseta a diferentes profundidades. Estas muestras de agua son almacenadas en frascos nuevos o estériles y guardadas en el ultracongelador a menos 50 grados mientras llega el momento del procesamiento. Las muestras se organizan de acuerdo a la profundidad y al lugar de toma de muestra. Estas muestras permanecen en el ultracongelador por varios días hasta que llega el momento de descongelar las muestras pasando por refrigerador y posteriormente a temperatura ambiente para empezar el proceso de extracción de ADN. Acá vemos todos los tubos con las muestras organizadas previamente al proceso de extracción. La primera etapa después de descongeladas las muestras es filtrar las muestras de agua por una membrana de 0.45 micras o 0.22 micras para retener todos los microorganismos en la membrana. Una vez filtradas utilizamos la membrana como nuestra muestra y lo que empezamos a hacer es macerarla, triturar la muestra, en este caso con un ultraturrax que nos permite moler y llegar a un tamaño de partícula pequeño para poder aumentar la probabilidad de lisis celular que tenemos utilizando el kit de extracción de ADN. Estas son cuatro muestras iniciales que vamos a procesar para conocer la cantidad de ADN aproximada que estamos recuperando por volumen de agua filtrada para saber más o menos cuánta agua vamos a usar al final en el resto de las muestras. Entonces acá lo que pusimos fue las membranas que trituramos ayer, les adicionamos unas perlas de vidrio y un reactivo de lisis que ayuda a romper todas las células y a poner el DNA ya en solución. Después vienen unas etapas de centrifugación para separar el resto del sobrenadante y recuperar e ir purificando el ADN. Pero por ahora vamos a quedar acá media horita en la fase de lisis celular. Ya finalizamos la etapa de la lisis celular. O sea, aquí digamos que en teoría en el tubo ya todas las células que estaban retenidas en la membrana se rompieron con las perlas y con el líquido de lisis que uno adiciona. Entonces el material genético ya está libre y está en el líquido. Lo que hacemos es, si se logra ver ahí, hay una separación del sólido y el líquido. Entonces es tomar solamente el líquido para pasarlo a otro tubo y continuar un proceso de separación por centrifugación para ir purificando paso a paso el ADN. Al final tendríamos solamente el ADN o el material genético en el líquido. Entonces aquí sí ya se logra ver completamente separado el líquido de los restos de sólidos que quedaron abajo. Y así uno ya puede tomar fácilmente el sobrenadante, que es la parte líquida que está acá, para pasarlo a otro tubo y continuar con el proceso. Después de la etapa de lisis celular empezamos nuestro paso a paso con el kit de extracción de ADN. En este caso utilizamos el kit de Kiagen para muestras de suelo. Utilizando los reactivos en las diferentes etapas, lo que hacemos es empezar a purificar y a limpiar del resto de detritos celulares el material genético, que es nuestro objetivo al final de la muestra. En este caso utilizamos una microcentrífuga para separar los detritos celulares del material genético. Avanzamos en el proceso de extracción de ADN utilizando los diferentes reactivos, que son seis en este caso, para poder lograr tener al final solamente material genético, DNA y RNA, en condiciones adecuadas para poder hacer procesos de cuantificación, de análisis de calidad del ADN y en este caso de nuestro interés de secuenciación de ADN. Se utilizan cada uno en una etapa para ir limpiando, purificando el ADN. Entonces algunos son para romper las células y extraerlo, otros son para separar el ADN de las proteínas, otras son para precipitarlo, así. Normalmente estos reactivos son patentados por esta empresa, no genera mucha información de qué es, pero uno por el principio de separación química básico que conoce el laboratorio, sabe que algunos de estos son para desestabilizar las proteínas, que pueden ser unos impactantes, otros son alcoholes, otros son así de ese tipo, que por cargas se vaya separando el ADN. Cuantificar la concentración y a verificar la calidad del ADN que extrajimos de las cuatro muestras previas. Vamos a ver si cumple con los requisitos mínimos para secuenciación, para poder hacer una corrida de secuenciación de ADN se requiere una concentración mínima y una calidad definida para que el equipo pueda secuenciar con un nivel de calidad y una confianza de admitidez. Entonces eso es lo que realizamos en este espectrofotómetro que evalúa ADN de cadena doble, simple o proteínas, que es el famoso QB. Una vez finalizada la etapa de extracción y purificación de ADN, utilizamos espectrofotometría, en este caso de fluorescencia con el qubit, para poder cuantificar y determinar la calidad del ADN. La secuenciación de ADN o de RNA tiene unos requisitos mínimos de calidad y de cantidad que deben ser verificados mediante este tipo de estrategias de fluorescencia. Bueno, hoy vamos a realizar el ejercicio de secuenciación de algunas de las muestras de ADN que hemos extraído en estos días. Entonces acá lo que tenemos es un grupo de reactivos que lo que pretenden es hacer tres etapas principalmente. Primero utilizamos unos reactivos para reparar el ADN genómico extraído. Esa es una técnica que se utiliza para no tener que generar amplicones en la PCR, o sea, para poder hacer negociación sin PCR, sin amplicones. Lo que nosotros hacemos es un ejercicio de reparación de los fragmentos largos de ADN. Entonces una vez reparado eso, lo que hacemos es ligar unos barcodes que vienen en estas placas. Cada plaquita tiene ya un código de barras definido que es una secuencia de ADN conocida. Entonces al poner nuestra muestra desconocida en ese pozo y hacer un ejercicio de ligación, esas hebras de ADN de los extremos se pegan a nuestro genoma desconocido y cuando lo corremos en el secuenciador, el secuenciador detecta el barcode y todo lo que quede dentro de esas dos secuencias será la muestra 1. Entonces así podemos secuenciar hasta 96 muestras con 96 barcodes diferentes. Luego en el secuenciador lo que vamos a obtener es un listado largo que por un análisis informático podemos separar por muestras así lo hayamos mezclado todo al final en una única muestra. Eso lo que nos permite es optimizar tiempos de secuenciación y estrategias de secuenciación. ¿Por qué lo tienes en hielo? Todo esto está congelado a menos 20, entonces se recomienda descongelar primero en hielo para que el reactivo vaya atemperándose de manera gradual. No pasarlo de menos 20 una vez a temperatura ambiente. Una vez preparadas las librerías de ADN empezamos nuestro proceso de secuenciación. En este caso decidimos traer una tecnología portátil, el Minion M1KC, a la Antártida que brinda las ventajas de portabilidad para poder hacer todos los análisis in situ. Se hace una etapa previa de verificación de la celda, se determinan la cantidad de pozos que están disponibles en cada una de las celdas, se calibran los parámetros de secuenciación e iniciamos nuestra corrida que dependerá del tiempo de nuestra corrida, de la cantidad de ADN y de la profundidad de secuenciación que queremos para nuestras muestras. En este caso las muestras de agua a diferentes profundidades mostraron una poca cantidad de ADN, lo cual indica que con menos tiempo de secuenciación podríamos obtener una buena información finalizada nuestra corrida. Pusimos nuestra muestra en la celda, ajustamos los parámetros de secuenciación y el equipo empieza a hacer su ejercicio de secuenciación. Aproximadamente 48 horas después detenemos la corrida, verificamos la calidad de la información, extraemos la misma y empezamos a hacer nuestro análisis bioinformático para finalmente poder determinar la biodiversidad presente en cada una de las muestras. Los análisis finales de los resultados dependerán de la pregunta de investigación inicial y en este caso compararemos la biodiversidad presente a diferentes profundidades y en diferentes puntos de muestreo de la Antártida y en algunas muestras del Pacífico para conocer procesos de sucesión microbiana de acuerdo a niveles de profundidad, presencia de luz y de temperatura. Y esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana desde Antártica. Gracias Jorman por acompañarnos en esta entrega de ciencia en la vida cotidiana y de explicarnos cómo se hace secuenciación de ADN con muestras tomadas en Antártica. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de ciencia en la vida cotidiana. Desde Ciencia en la vida cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador Inocard y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica de donde han salido todas las imágenes de este video.